saludos a todos bienvenidos de nuevo a mi santuario les saluda su psíquica alicia de youtube gracias a todo el público que me está siguiendo con en mis vídeos y en face nuevamente estoy aquí para hacer una lectura de cartas de alguien del público es un hombre joven de 32 años del signo Géminis que me escribió hace ya como un mes más o menos no más que no he tenido tiempo de hacerle su vídeo y pero se le llegó su turno mi querido amigo Géminis tiene tres preguntas para mí hizo tres preguntas y las voy a responder con mis cartas la primera es señor Alicia porque a los 32 años estoy fallando como hombre la segunda porque no puedo continuar trabajando en el mismo lugar la tercera pregunta qué puedo hacer para tener suerte en el amor preguntas muy comunes pero casi todo el mundo las hace suerte en el amor suerte en el amor el amor no es cuestión de suerte queridos amigos el amor es cuestión de que tengamos inteligencia para elegir a la persona correcta no hacer malas elecciones de ahí depende la mala suerte pero en realidad no tiene que ver la mala suerte ni la buena suerte somos nosotros mismos los que elegimos a la persona equivocada y este amigo quiere saber por qué tiene mala suerte en el amor bueno voy a leerle las cartas y voy a responderle lo que vea querido amigo está dispuesto a escuchar lo que tal vez no quiere saber pero usted me dijo que le dijera todo lo que veía y que fuera sincera yo nunca les he hecho mentiras en las cartas siempre les digo la verdad y esta no es la excepción así que prepárese mi querido Géminis porque le voy a sacar sus trapitos todos afuera al sol limpios o sucios pero van a salir al sol bueno voy a comenzar en el nombre del señor Geminiano voy a leer las cartas esto suena que va a estar interesante porque la carta se me escapó de las manos y significa que están ansiosas por decir cosas muy importantes y aquí está mi querido Géminis en primera fila mala suerte en el amor porque tiene problemas de índole masculino significa que tiene problemas en su sexualidad como duele verdad lo que acabo de descubrir mi querido amigo Géminiano usted no tiene ninguna mala suerte en el amor sino todo lo contrario es un hombre muy activo ha sido muy activo porque en este momento efectivamente está teniendo una impotencia garrafal últimamente usted no funciona ni con nadie quiero preguntar si tiene algún problema médico porque probablemente puede ser un problema médico no no es un problema médico común es un problema de índole espiritual que quiero decir con esto significa que mi amigo a usted se la mandaron a amarrar desgraciadamente veo que ha sido un hombre muy picaflor eso me sale aquí está muy claro es muy picaflor ha sido picaflor usted tiene una pareja de hace muchos años al lado suyo pero usted siempre le ha sido infiel a esa persona porque nunca la ha querido usted realmente no está con ella por amor usted está con ella porque le conviene porque esa mujer que usted tiene a su lado es una mujer mucho mayor que usted usted tiene 32 años esa mujer tiene casi 60 y es la que le ha dado soporte económico muchas veces si trabaja pero no la gran cosa como debería trabajar más que todo esta mujer le ha dado todo le ha dado carro le ha dado casa le ha dado dinero le ha dado ropa lo ha mantenido pero a usted eso le ha quedado muy grande porque usted ha seguido con esa vida de picaflor pero hay un problema que usted tiene muy feo y yo no sé a usted no le satisfacen las mujeres solteras usted tiene fantasías y fascinación por mujeres casadas aquí veo una mujer casada que ha estado mucho en su vida y aquí está el esposo de esa mujer y el matrimonio la unión familiar de esa mujer con ese hombre aquí está esa mujer usted la ha tenido por mucho tiempo también pero déjame decirle una cosa cuando un hombre se busca como amante a una mujer casada corre mucho peligro porque déjenme decirles que las mujeres casadas son mucho más celosas con los amantes que con el propio marido eso es así pues bien querido amigo como a usted le gustan las mujeres casadas y no le satisface nada más una porque es un fantasioso se dedicó a andar buscando más mujeres casadas metiéndose con ellas teniendo aventurillas y esta mujer que le acabo de enseñar aquí es muy celosa y vengativa ella sabe que usted andaba poniéndole los cuernos con todas las mujeres casadas que se le ponían por delante porque hay una ventaja que usted tiene mi querido amigo es que usted es un poco guapo es atractivo y tiene su tiene algo que le gusta a las mujeres pero a usted no le gustan las solteras porque usted ha tenido muchas oportunidades con solteras y las ha despreciado porque la fantasía suya son las casadas de hecho la mujer con quien vive no es casada es por eso que no le satisface es por eso que usted la tiene nada más como un soporte económico y esa pobre mujer no sabe que usted anda haciendo desmadre y medio en la calle con las casadas ella está totalmente ciega cree que usted le es fiel que usted lo quiere cree que usted está ahí con un problema médico pero ese problema que usted tiene no es médico esa mujer casada que usted le está poniendo los cuernos con todo el mundo se vengó de usted como ve déjeme ver ay mi querido amigo le echó a perder el pajarito eh santo dios a usted le hicieron una brujería con un animal vivo y un animal macho sabe usted que a ese animal el que hizo la brujería lo tuvo que castrar vivo sin anestesia porque entre más dolor sentía ese pobre animal más efecto le iba a hacer la brujería al pajarito de usted eso es lo que le está pasando mi querido amigo no hay medicamento que le quite la impotencia no hay medicamento que le ayude a salir de esa depresión que tiene veo que usted hasta ha pensado en el suicidio porque su pajarito ya no más le sirve para ir al baño pobrecito pero usted se lo buscó es que usted no midió las consecuencias de andarse metiendo con viejas casadas como le dije al principio las mujeres casadas son más celosas con el amante que con el propio marido al marido ni caso le hacen están pendientes de lo que el amante anda haciendo tenga ya no le puedo decir que tenga cuidado porque ya es muy tarde verdad ya se lo cortaron yo creo que tal vez puede tener una esperanza lamentablemente yo no le puedo ayudar porque yo soy psíquica y soy clarividente no soy bruja las brujas hacen brujerías yo no más ayudo a veces puedo quitar alguna que otra brujería con mis rituales blancos y decir que es lo que les está pasando pero cuando una brujería es hecha por esos brujos que vienen de por ahí de Cuba de esos que le dan pero bien macizo con los animales vivos y los torturan para hacer sus trabajos esas son brujerías muy pesadas lo cual necesita una curación muy pesada que yo no la puedo hacer así que va a tener que buscarse alguien que lo ayude y gastarse su buen dinerito porque se le va a ir su buen dinerito si usted quiere que su pajarito le vuelva a servir si no pues ahí lo va a dejar verdad aunque no creo que usted quiera quedarse así ya para siempre porque usted está como muerto allá eso está como un trapito así mire nada para arriba solo va para abajo y la mujer con la que usted vive ya se está desesperando ya no sabe qué hacer porque lo ha llevado con muchos especialistas y no le dan ninguna respuesta le dicen ay que él tiene estrés tiene mucho estrés ¿de dónde estrés? lo estresaron pero de otro modo señor eso le pasa por andar de cachondito ¿verdad? ahora qué piensa mire lo que le estoy diciendo analice todo lo que ha hecho ¿qué piensa hoy? ¿que valió la pena andarse metiendo con todas las señoras casadas que se le ponían por enfrente? pues yo creo que no porque ahora no sirve ni con la que tiene ahí en su casa mucho menos con la de afuera y esta persona que le hizo eso está pero feliz de la vida porque sabe que usted no va a poder funcionar nunca más esa brujería que le hicieron es para que usted jamás encuentre la cura pero no significa que no exista si existe solo que usted no se ha puesto a pensar que puede ser una brujería usted cree que es un problema médico que si la próstata que si el estrés pero usted no tiene nada ni de lo uno ni de lo otro porque ya le checaron la próstata y usted está perfectamente bien de ahí así que busque ayuda por lo espiritual busque un brujo o bruja que lo ayude para que le quiten eso si es que quiere funcionar y si no pues ya usted sabrá amigo eso fue todo del problema de su pajarito pero ahora vamos a hablar un poco del trabajo en el trabajo lo que veo es que usted está rindiendo menos cada día rinde menos por su preocupación que trae de su problema físico y esa es la razón por la que está teniendo problemas en su trabajo yo le aconsejo que trate de no pensar tanto en ese problema para que se enfoque más en su trabajo porque no veo que lo vayan a despedir más bien veo que le están llamando la atención porque usted está rindiendo menos así que por favor trate de ser lo mejor en su trabajo porque para que no lo despidan y como le expliqué al principio la mala suerte en el amor no existe simplemente usted ha hecho malas decisiones ¿cuáles son esas malas decisiones? involucrarse con mujeres casadas y no quedarse quieto con la que ella tiene o buscarse una mujer soltera y hacer su vida normal porque con la relación que tiene ahorita no es una vida normal tampoco porque usted no está por amor con esa señora está por interés así que mi consejo es que por favor trate de no andar haciendo las mismas cagadas que ha hecho y regenérese así todo le va a cambiar el amor en el trabajo todo va a caer por su propio peso bueno mi querido amigo lo he complacido al decirle la verdad de lo que vi y por favor cuando usted se cure si es que se cura ahí va mi consejo y es gratis deje de ser tan sinvergüenza cachondo porque la próxima vez que se lo vuelvan a joder ya no va a tener marcha atrás porque yo veo que usted no va a ser no va a cambiar va a seguir igual así que por favor si usted quiere seguir bien de ahí cambie tome conciencia de lo que hace mi querido amigo espero que quede complacido le dije la verdad de lo que vi usted me contactó y me insistió mucho yo cumplí con usted eso ha sido todo por hoy le mando muchas bendiciones y buenos deseos y energías positivas para que busque la luz busque la salida y el camino que lo ayude a mejorar este problema por hoy es todo queridos amigos de youtube y de face por favor no se olviden de compartir este video veanlo y compartanlo con todo el mundo y para que se suscriban más personas gracias por el apoyo que me están dando y en el final del video voy a poner ahí el link de mi página de face para que me manden invitación y así tener más seguidores en face los quiero mucho muchas bendiciones para todos su psíquica de youtube los quiere los saluda y los ama y bye bye los vemos a la próxima chau